El auto pasa a toda velocidad por Avenida Ingeniero Marconi. Estas cámaras lo graban yendo en dirección al Hospital Posadas. Son las 3 y media de la mañana. Y en la esquina de Aguleiro pasa esto. El conductor pierde el control e impacta al Gerolet Onix contra el frente de la carnicería de Jorge. Del lado del acompañante se baja una mujer. Se la ve caminar con cierta dificultad. Lo mismo hace el que estaba al volante. Los dos se alejan por Marconi mientras una camioneta de la bonaerense justo llega al lugar. Los policías sospechan de las dos personas que se estaban yendo. Los alcanzan y los retienen. Mientras eso pasaba, el auto empezó a arder y con él comenzó a prenderse fuego la carnicería de la esquina. Las llamas alimentadas por el combustible del vehículo en cuestión de segundos tomaron todo el local. Cuando llegaron los bomberos, ya había poco por salvar. Jorge y su familia perdieron el negocio de sus vidas. El dueño del auto, un médico del Hospital Posadas, denunció que el que manejaba era un enfermero del mismo centro de salud y, según él, le había quitado el vehículo sin su permiso. Por eso, con su acompañante, quedaron detenidos. Julio Martín Leyes, como se ve, sufrió doble fractura de tobillo derecho y su compañera, Mara Carrizo, terminó esposada con una fractura expuesta en su pierna derecha. Pero hay otras versiones y más sorpresas en este caso que nos lleva ahora mismo a Morón. ¿Cuál es la sensación o la versión que tiene el pobre carnicero, hasta ahora, la otra víctima de todo esto, Germán? ¿Qué error de buenas noches? Y tiene que ver con este auto, principalmente, que el dueño no es que habría sido víctima de un robo, sino que le habría facilitado las llaves y habría cambiado la versión después ante la policía como para cobrar el seguro del auto. Bueno, es una de las versiones que está circulando en estos momentos. Mirá en qué condiciones quedó este vehículo. Totalmente destruido. Por más que no lo crean, esto era un Chevrolet. A ver, Germán. Totalmente destruido. Y el impacto mayor, Cris, lo sufrió acá, en la zona de la trompa, sí. Pero repasemos lo que acabás de decir, porque cambia todo lo que sabíamos del caso. O sea, ya no estaríamos hablando, de acuerdo a lo que aporta el carnicero, de un médico a quien traiciona a un compañero, sino de una situación de complicidad para cobrar un seguro que terminó en este desastre. Bueno, eso es lo que va a tener que determinar la justicia. En principio, hay una denuncia, sí. Una denuncia que se radicó en la Fiscalía Número 7 de Morón, en donde el dueño del vehículo dice que a este auto se lo robaron. Hay que ver después si con las pruebas, con el avance de la investigación, se puede determinar lo que inicialmente se decía, que era un robo inicial, o la versión que le llegó a la familia de Jorge. Y de paso, te muestro acá cómo quedó el frente de este comercio. Una carnicería que lleva muchísimos años acá, en el barrio, en el Palomar. Para que tengan una idea, Jorge tiene 81 años desde los 17, que labura como carnicero, o sea que hace más de 60 que está en este rubro, y hoy tiene que volver a empezar, porque perdieron todo, Jorge, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Perdieron todo? Todo, todo, se perdió todo. Se perdió todo, hay que volver a empezar de vuelta. Muy duro para vos, pero contaste con mucha ayuda. Sí, es duro, pero bueno, es la vida que te manda a hacer esto y qué va a hacer. La carnicería es un negocio tuyo, pero están trabajando tu hijo también, tu nuera. Hoy te dijeron, cuando se enteraron de esto, que no vinieras al principio, no querías que te enteraran. Claro, claro, claro. Que no me enteraras, sí, pero me dijeron, me vine igual, qué iba a hacer. Jorge. ¿Cómo está tu mujer? Mi mujer, sí, hola. Hola, Jorge, acá. Hola, ¿a quién me habla? Cristina y Rodolfo, lo estamos escuchando atentamente. Cristina y Rodolfo. Sí, Jorge, ¿qué es lo que ustedes piensan que pasó realmente? ¿Creen que fue en efecto un robo que terminó con un choque o que fue una complicidad para cobrar un seguro? No, no fue robo, no fue robo. No fue un robo, para mí no fue un robo, porque hay cámaras y las cámaras muestran de que el coche venía solo a todas las velocidades. No pasó ninguna moto, no hay nada. Las cámaras dicen eso. Así que se ve que la persona dijo eso para salvarse. Jorge... Pero ahí tiene que haber una complicidad entre el médico y esta persona que chocó. Jorge, ¿se acercó el médico? Nadie le va a dar la llave. ¿Se acercó el médico a hablar con vos o nadie? Yo tengo coche. ¿Cómo? El médico, el dueño del auto. Sí, se acercó, vino, pero yo en ese momento no estaba. No estaba. ¿Y qué dijo cuando se presentó? Cae de maduro, cae de maduro, de que yo no voy a dejar la llave en el coche colocada. Aparte, el mismo médico es el que lo atendió a él cuando fue al hospital. Así que ahí algo raro pasa, está pasando. Es todo para no pagar el seguro. A ver, te iba a decir, Jorge... Porque el coche al decir... La pérdida tuya, ¿la cuantificaste de cuánto hablamos? No, ni idea tengo. Ni idea de la pérdida todavía no tengo ni idea. Sí, es grande, es grande. Y además en el... Porque no es carnicería sola, es carnicería y autoservicios, almacén también. Y en el caso de ustedes no tienen manera de recuperar nada, porque si es que había una complicidad con el seguro del auto, es una cosa. Ustedes tienen daño total. Claro, claro. ¿Cuántos años de esfuerzo, Jorge? Sí, sí, las heladeras había... Muchísimos, muchísimos. Muchísimos. Buenas, malas, regular, pero siempre al pie del cañón. Siempre trabajando toda la vida. Y ahora con mis hijos, mi señora, toda la vida al lado mío, trabajando también por cita. Tranquilo, Jorge. Tranquilo, Jorge. ¿Qué va a ser? Tranquilo. Mañana cumple dos años, mi señora. ¿En serio? Mirá qué regalo que le hago. ¿Cómo se llama tu señora? Mañana cumple dos años. 78 años. Mañana los cumple. ¿Cómo se llama? Olga. Olga. Olga, Olga. ¿Y cuánto con Olga? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años con Olga remándola? Y con Olga empezamos de novia a los 19 años. Uf. Yo tenía 19, yo tenía 16 y media. Una vida. Y toda la vida junto. Jorge. Ella siempre trabajando al lado mío. Ahora por el tema de la pandemia, medio que se había quedado en casa. Jorge, yo sé que es difícil. Pero toda la vida trabajamos juntos. Pero sabe qué, mañana... Uf, sí, es difícil. Usted y Olga, olvídense, porque se tienen, están vivos, se tienen y tienen el amor. Jorge. Y el amor de la gente, el amor de todos. De todos. La verdad que la gente respondió de una manera impresionante. Nunca hubiera pensado eso yo. Creí que era un comercio más de la zona. Y lo que pasa es que acá, yo hace tantos años que estoy, que los chicos que eran chiquitos cuando yo vine al barrio, hoy son casados, abuelos, y es una familia esto. Todos te conocen, Jorge. Es una familia. Jorge, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para Olga mañana. Gracias, gracias. Y esto también pasará. Sí, enorme abrazo. Un beso grande, Jorge, para Holguita también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Germán.